Para planificar un vuelo, siempre uso Google Fly. Creo que es una buena herramienta para comparar los vuelos y conseguir el más barato. Aquí puedes elegir el destino al que quieres ir o ir directo al mapa y ver las ofertas con los precios. Lo mismo pasa con las fechas, ya que puedes ir al calendario y mirar los precios por día. Este buscador es ideal para planificar tu próximo destino con muchos días e incluso meses de antelación. Así que dale, planifica tu próximo viaje y me cuentas que lo que.